Estos especialistas utilizarán un georadar y se servirán de técnicas de detección eléctricas y magnéticas que ayudarán a concretar el trazado de las estructuras de las ciudades antiguas sin tener que llegar a excavarlas, asegura Pintor. Los trabajos forman parte del programa de investigación general que está llevando a cabo la Delegación de Cultura del Consistorio a través del Museo Municipal y la Universidad de Cádiz bajo la dirección de los arqueólogos Rafael Jiménez Camino y Darío Bernal. Estos pretenden, además de conocer la localización de nuevos edificios y la organización del trazado urbano, identificar los lugares más idóneos para realizar las escapaciones arqueológicas que se llevarán a cabo en la segunda fase de este proyecto. Serán los días 12 y 15 de agosto. El objetivo último de todas estas actuaciones es la musealización de las factorías romanas de Salazón de la calle San Nicolás dentro de un ambicioso proyecto inserto en la estrategia DUSI-Algeciras-Barrio de la Caridad-Puerta de Europa, financiado a través del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, FEDER. En concreto, la línea de actuación dedicada a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del barrio de la cálida y cuya gestión corresponde al Departamento de Fondos Europeos. Gracias.